¡Aquí estamos! ¡Buenas! ¡Como en el YouTube aquí! ¡Dark Rosal! Digo, en la cámara Con... Ricardo Cáceres Que quedó en el lugar... 14 Él estuvo jugando... Satela Muy bien ¿Cómo se llama el canal? Rick del Caribe Ya bueno, vamos con el Deck Profile Bueno, yo jugué Satela Es la moda En este país últimamente Bueno, es más barato que todos los demás pasó Ni tanto, fue de 3 Todos los chilenos amanen Satela Sigo Ya Tengo un pollo Jugué uno cal No sé cómo irá haciendo este hueón Pero es buenísimo ¿Uno cal high? Es buenísimo Me envía... Denny Me envía... Me hace cementerio Me da comida para las cal Es buenísimo Es esencial Lo... Tres vegas ¿Tres vegas? Todos me dicen que juegue menos de tres vegas Pero... Tengo una razón muy buena para tener tres vegas Y ahí voy a decir por qué Esto y esto No, 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 no Ya ahí vais a ver por qué Tres Altair Tres Altair Tres Altair Porque es esencial Estable Y... El poderoso Majestuoso Único Repito El único Denef Un puro Denef en todo el mazo Un Denef Un Denef Esa va es sorpresa Ya... Explícanos Bueno... ¿Por qué un solo Denef? Porque las estadísticas en este país dicen que el Denef no tenía más plata en la bolsilla Por eso no... Pero igual... Como estaba hablando con Nico... Técnicamente un solo Denef te hace todo el juego Lo puedes buscar con Rota Muy fácil Lo puedes botar con... Unu Blue Unu Kuhai Entonces... Básicamente un Denef te da todo el buscado De hecho se nota el tiro que al tener un Denef tuvo que hacer todo su Denef alrededor de ese Denef No como los otros que juegan uno o dos No, este fue en tres Muy bien Muy bien Y encuentro que el mazo ocurrió bastante bien Y me ganaste por culi Si vos No Con el Denef El Denef me ganó po También juego dos Photon Tracher Porque aceleran al fuego Un Denef porque brutal Es jugable Es jugable Es jugable Es potable Si, y si no porque si no es un batería se queda pegado Por eso no juego tres Denef porque se quedan pegados Y dos Photon Tracher Bueno porque esto me acelera al fuego Me ayuda a tirar más rápido Deltros O a hacer más combos Ya Y a hacer dos X's en un turno Esos fueron los únicos monstruos que fuertes? Ya y el... Ah y el honesto No hay este Ah no, este? Este me dio mucho duelo Me dio mucho De hecho el último no No, el penúltimo lo gané con este Lo sé muchas veces Le iba descontando contra Kill for Sirve mucho porque le voy descontando Luka Luka entonces le reduzco el número de veces que puede buscar Muy bien Proba las magias Tener refuerzo al ejército Obligatoria Porque son no bueno Para buscar el Denef Eso no El Denef El Denef Tres Booster Gugling Para sacar el Denef Si, para robar el Denef puedo robar las cartas Son muy buenas Yo no las quería poner Había puesto Duality en vez de esto Pero esto es mucho mejor La Duality como que frena en el mazo No recomiendo jugar Duality en Satela No Pero una pregunta Volviendo a los monos Si juegues solamente un Denef ¿Por qué no juegues más Altsam Para jugar con un estilo de Burn De Satela? No, porque me estanca Ese sí que me estanca Es que jugar tres vegas Pues entonces tampoco es que se te pegaría mucho Porque sería quemar y después un Exil Y quemar más con el Cowboy Si, pero no es que no me gusta De verdad me gusta uno no solamente ¿Montina? Tres Tifones Son esenciales Ahora el Meta está Muy Muy O sea, mucho Clifford Mucho Macro Vanity Vanity ¿Qué más? No sé Pejo Revalu Etc 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 Ted for Die en College Porque ahora es moda Se la robé al guatón de la U Ojalá, ojalá se dé cuenta de que dije que se lo robé Saluda Saluda ¿Cuánto es bueno? Eh, una retenga del Guerrero con Vido Esta carta es buenísima Denef Es para el Denef Es para el Denef Me la jugó weón Es para el Denef Toma de encarregarte una carta Funciona Funciona Si Denef el que te hace el mazo Eh, un Rayeki porque Bueno, me quita todo de encima Saca todo y Es Rayeki Es Rayeki Es Rayeki Si explica eso leí Este Rayeki está maldito, está mágico Es el Rayeki de Hu Y este Yo lo llamaba y Me lo robé y Hu tiene poder Hu tiene poder Don Hu Si fuera otro Rayeki Cualquier otro que no fuera de Hu No hubiera sido mi Hu es un habitante de la comunidad chile Es un habitante Ese Julio tiene más La verdad Bueno, ya leí 3 Exiton, 3 Caster, 301 Es eso mejor Una Sol Charger Buenísima La carta del destino La carta del destino Me da vuelta a los juegos Es buenísima Me hace buscar y todo Para el Dene y todo Si me gano con esa wea Un bug on moon Porque frena combos Frena exiton Para que no me lo tiren La verdad No es que frena exiton Evita que me lo tiren Buen cadenar Es antes Antes de que me lo tiren ¡Qué pedazo de jueves! Eso Porque hay mucha trap tune Y esta cosa Frena los combos cuando me tiren la trap tune Ya Y me sirvió bastante de hecho Ahora las trampas Las trampas son 3 calos de Hunter Por los Dene Por el Dene Y lo demás No es por las Es por el Una sola en warning Porque frena combos Y todo Nada Y además es común Para tener plata para el Dene Exacto La verdad tengo una super Pero estaba muy doblada Y no quería arriesgarme Que me hicieron algún warning Porque estaba muy palpita Eh La poderosa Satellar Nova También Una Nova Una sola Una Nova Espera ¿Cuántas veces en el torneo Usaste La Nova Para tributar El Dene Eh Como 4 veces Conchito Ok Como 4 veces 4 o 5 veces De hecho me dieron mucho Todos los también Pero espera Al igual que el Dene El Alpha Se te queda pegada Si lo pudo ahí a 3 No nunca lo Osea bueno Si si se puede caer pegada A muchos les pasa Así que yo dije si No Es que como las estadísticas dicen Que muchos Alpha Muchos Dene Pueden decir que No tenia plata en el bolsillo weón Paren de wearme Pobre Bueno Prosiguiendo con la Esta cosa Voy a con una solamente Eh Un Compulsori Porque devuelve todo Al extra eh Al Dante Etc Es un caster Es la trampa Ah Una fiendish Porque puede frenar ataques Más que nada Ya Solamente una Porque es mucho tifón Mucho Mucho Muchachado al suerte Eh El botolet Con los péndulos Ya No quería jugar botolet Quería jugar torrenses Pero Entre botolet y torrenses Contra los péndulos Acá decimos Es mejor botolet Se quedan pegados No Aparte que se quita Eh Estos monos de los De los De los monedas Ah no me acuerdo Bueno El que pega 1600 Se lo banean En vez de En vez de En vez de En vez de La tengo por Por que si No mas Una vez con la skill Porque prefiero tener Varidad encha de las trampas Prefiero tener una de cada una Porque mas variedad Puedo tener mas Muchas veces veo como que Carta anti royal decret Eso como los tifones Se quitan la barca Se quitan muchas cosas Muchas veces me pasó Que me hacían cal En la end phase Para traerse un dn O Cuando jodan bien un match Y esto me servía mucho Se quedó dando el cementerio Para terminar el combo ¿Tienes dos cartas? Eh Una Wally Trap Solo una Porque ¿Dos cerros pegados? No, esto es porque Prefiero los tifones Es que yo ya voy cachando De que Todas las weas Que normalmente se juegan A dos o tres Tú las que jugás A una Porque se quedan pegadas Si de hecho Aunque sean A mi se me quedan pegadas Aunque te den Juego ¿Cachai? O mucha proteccion Porque normalmente Cuando se juegan Dos o tres Wtaps Uno simplemente Aunque se quedan pegadas Se siente seguro Pero no Acá se quedan pegadas Es que igual El problema es topdeckear esta casa El problema es eso Me prefiero topdeckear De hecho muchas veces las saqué En el side deck Y la ultima Ahora Que venimos al topdeckeo ¿Alguna vez Topdeckeaste dnv? Si muchas veces ¿Cuántas? Como puta Como daban diez veces De hecho Esa te paqueteaste Te paqueteaste el mazo culeado La ultima carta ¿Como es topdeckeo? Soldry ¿Qué más? Porque a todo le afecte Susto al satelar Contra todo le afecte Contra Muniag Echadol Obviamente en el mirror match Lo saco Tuve la mala suerte De que tuve que sacarlo En un mirror match Porque me tocó Y la robé Y entonces fue Y perdí ese match Ese ha sido el mind deck Enfocado en Deneb Ahora con el extra deck El mind deck Que todo se queda pegado Entonces se juega uno todo Un delteros ¿Por plata? Por plata Por plata Hubo una en la que me Me lo mataron Y él tenía solamente mil Entonces El efecto Me traía el Assam Y hacía muchas veces eso Me lo mataban y Ya no fue mi caso Con Assam y pa Muchas veces El exiton El 101 La obligación Por plata son Oh Este es de Megatin Y este es de Edición Este es de Edición ¿Cual que yo? Si este lo Pero si Entonces ¿Por qué no hay más de Deneb? Porque Esto estuvo de antes Como que estuvo de antes Eso Le salieron en sobre Llegaron antes El Omega Porque había muchas pilas Se está jugando mucho La magia de los monarcas Que puedes tributar los monos Este mono es inmune Eso Y además de Megatin Y además de Megatin Y además de Megatin Pero bueno Contra la magia de juego rápido De los monarcas Es muy útil Ya Esto me hizo ganar el tuyo Veil Armornilla Si porque maté un mono boca abajo Y después Pegué directo y GG ¿Cuál estás agarrando las cartas? Un Dairy Wolf Que me sirvió mucho Ya Lo usé bastante Es uno de los psique mouse Se sacaba Se sacaba Se sacaba Los espejos de trapaluz Ya La trampa que reduce los niveles En el campo oponente Ya Se sacó Los monos boca abajo Con la Jar 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 Los de volteados son No me acuerdo que sea Y el Yarmor Y el Yarmor El Ragnacero Una carta que a mi me encanta ¿Lo tiraste? Muchas veces Muchas veces Porque No No Es buenísimo Porque el combo es con Kalis El chiste también El combo es con Kalis Porque le posan el turn oponente Entonces le niego el efecto Y le aumenta el ataque Y luego lo matas Es muy bueno Si Funciona muy bien Un Papilo Para hacer el combo con el Ragnacero Los volteos Después los matos Como era el combo con Maestroki Y Papilo Si Si Esto Nunca lo usé Nunca lo usé No tuve la oportunidad de tirarlo Pero Es muy bueno Se vanea los Contra el AESO Claro El Yorex contra los Chadoles Contra Bunny Aves Claro No lo tiene nunca ¿Tú hubo arte contra Janzin En alguna ronda? No Si hubo alguno Janzin Yo vi o no? Me lo boxeé No Este te me dio Un match contra un Jarja Se quedó en Luka Creo que debemos sacar esta carta de acá Creo que está grabando ese hueonado Creo que está Creo que debe seguir El Gaga God Boy Lo tiene una pura vez Me dio un solo más duelo Que fue el tercero que me dio el match Fue contra un mazo anti-meta Con Monarcas Y los Vanities Nunca lo usé Pero encuentro que es súper bueno Está ahí por si acaso Está por si acaso Tampoco nunca lo usé No sé por qué Está por si acaso Está por si acaso No sé por qué no El segundo 101 Y además ya no tenís más plata para extra Exacto Y la última carta El final del último es el TREVIER El gran TREVIER El TREVIER El TREVIER Todo el mundo bajó esa hueá Mínimo cinco veces en el torneo Yo no lo bajé nunca Nunca Creo que una pura vez lo bajé Creo que una pura vez lo bajé Pero no me sirvió para nada Ah si lo bajé se comió un Bukumun Yo vi a miles de jugadores Sattela En las mesas de top Cada vez que bajaron el Sattela Eh... TREVIER A la mano todo Y todo a la mano No No Vamos con el Zaydeck Eh... Más rapidito hermano Un rayo Un rayo Nunca lo usé Me lo usé porque Por los péndulos Por... Por Mirror Match Igual los péndulos se los podían sacar fácil Pero lo voy a reemplazar ¿Por qué por los péndulos este agua nega solamente el péndulo de un mono? Que no deja buscarlo No deja buscarlo Tuve una Mystic Igual se lo sacan fácil Aparte iba a poner Mystic Pero Mystic se le quitan fácil ¿También querés? Espera... Seamos sinceros ¿Te alcanzó la plata para Mystic o no? Seguro si tengo Mystic Pero no lo... No lo creí Tu buen quería y burlaste Se me sentaron pobre ¿Pero el plan? Contra Mirror Match Había mucho Sattela Sí Escuché 3 casos de Mirror Match 3 veces En el top 8 fueron 4 Sattela Sí, así que... Contra Mirror Match ¿Y contra ninguno va a salir mi propósito? Contra Bunyade, Chadol Todo lo que tenga oscuridad Porque la equipe me tocó también Se los frena y todo Es como... Minecraft Contra... Clio Contra Clio Claro eso Los Pedro Los... Burni Abyss Para que no lo invoquen ¿Chadol? Contra... Chadol no... Sí, sí, sí Ya no me gusta mucho No lo desaté contra Chadol Porque al joderle alguna fusión Eh... Recuperabas la Chadol La El Chadol que he hecho Sí... Así que no... Son para el siguiente formato de QFB Sí... Esto... Contra Gunyade Porque... Lo limita solamente a tirar Dante y lo... Y lo... El Virgilio no agar nunca De hecho lo pueden tirar... No pueden tirar Dante Ah no, por Dante Guerrero Porque Dante Warrier y además Luz Sí... Exacto... Entonces lo limita mucho Lo limita bastante Pueden tirar con Cuea el... No... Ni siquiera pueden tirar Alucard Porque Zombie No puede tirar... No puede tirar ni Alucard Ni... 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 Ni nada Y los... Tres nobles del cruzón Eso es lo que me usé del Cydex Lo que me usé Contra Jarja servió Caleta De hecho hubo un... Un... En el que me servió Caleta me dio el dólar Le dio el dólar Y eso... Y eso es todo el más Un saludo... Espera... ¿A quién humillaste más? ¿Al buen de la cámara? Eh... No... Otro... Uno que gane 2-0 Me tocó un... Un... Que le gane 2-0 a 5 rápido Si no me voy a poner nada ¿Bona? ¿Y le bajaste DNF? Si ¿O P? Todos los dos los bajes que hay DNF En todo Con un saludo DNF Ya... ¿Algo que decían? Un saludo... Promocionar tu canal... No... Un saludo... Un saludo para mi Team... Que... Fue como la Tula Solamente yo... Un saludo para el Hu... Que me gustó el Rayeky Eh... Saludos para... Escucha... Para los chiquillos... Para el Manolo... Que me vendió el DNF ¿Alguna opinión de los jueces? Eh... O a la Gallampa Bueno... El regional... El regional pasado... Tuve un problema con un juez... Porque no recorraban bien un ruling... Pero... No sé... Pero... Pero no... Estuvo bien organizado todo y... No tuve problemas de hecho... ¿Ya? Bueno esto... Si olviden recuerden comentar y suscribirse... Esto ha sido el The Profile de... Ricardo Casal Adiós... Una campaña para el... ¡Ring del Caribe! ¡Ring del Caribe! ¡Hay tres con unas letras! Consíguete... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!